Música Bueno antes de comenzar con el video Me gustaría que toques la campanita de mierda esta Que no notifica nada Y poned en todas para que te lleguen todas las notificaciones del canal Y puedas disfrutar los videos de un Gohan22 Pones guardar por supuesto Y ahora si disfruten el video que viene Hola amigos de Youtube les veo un nuevo video para el canal Y una vez más les traigo estas preguntas o teorías locas Del mundo Dragon Ball Que la verdad me gusta hacerlo Y es muy interesante porque encuentro cada cosa Cada pregunta se me ocurre Y cada vez que se me ocurre algo lo anoto Y la verdad estos videos me gustan hacerlo Y también me gustaría que sean más apoyados Porque la verdad son temas interesantes Y yo la verdad me encanta hablar de este tema Y me gusta que ustedes comenten sus propias opiniones Teorías o respuestas que tienen esas preguntas Y bueno como dice en el título Y bueno como lo voy a decir ahora por supuesto La pregunta de hoy es ¿Qué son esos rayos negros que salen del Ultra Instinto? Si como siempre en pantalla está la imagen ¿Qué son esos rayos? O sea no me jodas O sea no voy a poner O sea mi idea era poner un video de la parte donde salían los rayos Pero voy a poner más capturas que videos Porque la verdad no tengo ganas de que YouTube Papi YouTube me ponga copyright en este canal La verdad ya me pondría el copyright Así que contenido original de mi parte Hablaré yo y pondré una imagen de fondo ¿Qué son? Bueno sacando el tema de todo eso ¿Qué son esos rayos? A ver sinceramente cuando se me ocurrió esto O sea cuando volví a ver Porque de vez en cuando veo Este que aparece por Instagram Por Facebook Por cualquier lado O Twitter Aparecen esos pequeños fragmentos De cuando aparece no sé Goku el Ultra Instinto Ahí aparece Y vos lo ves Porque estás aburrido Y la otra vez lo vi Y me pareció curioso Porque lo vi ¿Qué son esos rayos negros? O sea porque no aparecen más ¿Qué son esos rayos negros? ¿Son rayos? ¿Qué carajos son? O sea cuando Goku el Ultra Instinto Se está transformando Y lo está mostrando de abajo para arriba O sea cuando está subiendo la cámara Aparecen como unos rayitos Que le están saliendo como del ¿Cómo es? De la parte del cinturón Por así decirlo De la cintura Así para tirar Para explicarles Y bueno está Cayendo Está cayendo Está saliendo Desde esa parte del cinturón De la cintura Rayos negros ¿Qué son esos rayos? ¿Alguien tiene una explicación? Bueno yo vengo a traer Por supuesto Estos videos son de mis teorías ¿Qué son para mí? Tengo dos respuestas para esto Que una es rara Y la otra es más rara Sí Mis teorías son raras Mi primera respuesta Hacia esta pregunta es ¿Qué son los rayos negros? Bueno La verdad Como primera teoría Tenía Bueno Son rayitos Que están saliendo de ahí ¿Quién sabe por qué? O sea No se explica por qué Porque la verdad Esos rayos no tienen nada que ver con el aura Pero bueno Como primera teoría Como primera teoría Son rayos ¿De quién? No sé por qué salen O sea La explicación del por qué salen No sé La teoría es que bueno Son rayos Rayos negros que están saliendo del aura Esa Bueno Más que teoría Es responder lo que estamos viendo Pero bueno Para mí son rayos que de alguna forma salen del aura Como teoría tengo eso Bueno Salen rayos del aura No se vieron más Pero bueno Se ve que el animador no tenía ganas de hacer más rayos negros Yo qué sé Y como segunda teoría Escuchen bien Porque esta se me ocurrió Esta se me ocurrió Les va a encantar Son pedazos De la remera Sí Como escucharon No son rayos No son electricidad No es parte del aura Son Es que lo digo Y me gusta lo que estoy diciendo Pero es raro también que lo diga Son pedazos de la remera A ver Es verdad que A ver ¿Por qué digo esto? Porque bueno Dragon Ball Es famoso Es conocido Por el tema de que cuando se le rompe la ropa Y expulsa al aura Como que la ropa No O sea No como es No se cae Sino que empieza a flotar con el aura Y me acuerdo Cuando está haciendo el karaoke contra Vegeta Que la manga Cuando muestran la parte de la ropa Se ve como los pedazos están volando Seguramente pondré imágenes de ese tipo Para que me entiendan Que sean negros No sé por qué Porque la remera es azul Es verdad que la remera negra Fue en Dragon Ball En el torneo de marciales contra Piccolo Pero bueno Podría ser la remera quemada No sé Parecen más rayos que remera Pero bueno Como teoría tengo que es la remera quemándose Es muy buena El que dice que no es buena Es muy buena Y si tenés una teoría de explicar Para explicar Qué carajos son estos rayos Ponedlo a comentar A ver si sos más inteligente que yo Porque las dos teorías que di hoy Bastante interesantes La verdad Pongan su opinión en la caja En los comentarios Así que bueno amigos Espero que les haya gustado el video Like y suscribirse si te gustó Y no te olvides de comentar Si te pareció 50 de cosas más Para más de estas pequeñas preguntas Con mis teorías y respuestas Supuestamente respuestas Son más ganas que la mierda Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.